Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido Ya no sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa, él nunca te ardua Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es mal y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame, tú cuando mires para el cielo Yo no sé si estás o tú me has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento en mi vida Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero Abrázame que el tiempo y el cielo es testigo El tiempo es que el día nadie quiere, por eso Ayúdeme por favor Abrázame muy fuerte, amor, dándeme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que he gastado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Amor, yo nunca de dolor he sido partidario Para mí, pero a mí me tocó sufrir cuando confié y leí En alguien que juró que daba la vida por mi amor Abrázame que el tiempo más ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que el tiempo más se deduce, nunca perdona Abrázame que el tiempo más ese no se detiene Abrázame que el tiempo más ese no se perdona Ha hecho el trato ser evidente como es mi persona Abrázame en el tiempo, hermano, y muy fuerte, amigo Abrázame muy fuerte, amor, pero abrázame Abrázame Y abrázense muy, pero muy fuerte Señoras y señores, en este sentido homenaje a Juan Gabriel Hemos tenido probablemente al representante peruano Más grande de este gran artista, valga la redundancia Muchísimas gracias, Ronald Hidalgo Arriba Alberto Aina Valadez Nos dejó un pedazo de su corazón en cada una de sus canciones Llevémoslos aquí, Juan Gabriel no muerto Cada una de sus canciones Y con estas imágenes Y con este homenaje Nos despedimos Muchísimas gracias, Yasmín Gracias a cada uno de los participantes Gracias, Ronald Por lo de esta noche A nuestros jurados Nos vemos hasta mañana Continuamos con la competencia del Sol Hasta siempre, Juan Gabriel Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo, todo lo que yo he sufrido Ya no sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como allá Abrázame que el tiempo pasa Él nunca perdó Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es mal Y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo舒iera No sé si es como en miную No sé si es como un muro ¿Qué si es como un llativo A razones que el tiempo en el tiempo Abrazame que el tiempo